El electo presidente regional de Ancash, Waldo Ríos, afrontará nuevos procesos legales debido a las actividades que realizó su partido el Movimiento Regional Puro Ancash, para recolectar dinero y pagar la reparación civil que adeuda. La investigación no sólo será contra Ríos por ser la persona beneficiada con la recolección de dinero, sino también contra quienes organizaron las actividades. En este caso se tiene previsto incluir la investigación paralela por lavado de activos a Ríos y los organizadores de la rifa de un automóvil y de la llamada Waldo Tong. La hipótesis que maneja la policía es que el ex congresista sentenciado por corrupción ya tendría el millón de soles para pagar la reparación civil que le debe al Estado desde el 2008, y que las actividades sólo serían una fachada para ocultar la procedencia del dinero. Además, la Fiscalía Penal del Santa desarrolló una investigación preliminar por los bingos gratuitos que realizó en campaña el Movimiento Puro Ancash, en los que entregaba 500 soles de premio. En este caso se habría cometido el delito de inducción al voto. Waldo Ríos, sentenciado el 2008 por dos delitos de corrupción, alcanzó la presidencia regional de Ancash en las últimas elecciones, pero el próximo primero de enero no podrá asumir el cargo porque no se encuentra rehabilitado de la sentencia impuesta en su contra, la cual obliga a pagar una reparación civil de un millón de soles que hasta la fecha no cumple.